Bienvenidos una semana más a esta nueva edición de noticias número 15, última del año y última antes de nuestro parón invernal en el que nos tomaremos unas semanas para descansar y preparar nuevos contenidos para 2023. Antes de nada queremos felicitaros las navidades a todos y desearos todo lo mejor para este año que está por llegar y que seguro nos traerá un grandísimo número de novedades. Arrancamos esta semana con novedades en el mundo del slot con protagonistas como NSR Slotted o Niemeyer Razer Car, entre otros. De modo que no nos entendremos más y comenzamos. Finalmente ya tenemos imágenes oficiales y presentación, así como una fecha final de lanzamiento para los esperados F1 genérico de John Player Special de la marca NSR. Estos modelos llegarán con numeraciones 11 y 12 y decoraciones para los modelos correspondientes a los coches pilotados por Senna y de Angelis. Ambos coches llegarán a la venta en la conocida como Storyline de la marca y en el caso del modelo de Senna contarán con detalles como el mítico casco del piloto completamente decorado. La fecha de llegada de estos modelos se ha fijado para antes de finalización del año, lo que supone que ambos estarán llegando a tiendas a lo largo de estos días si no lo han hecho ya. Lo mismo sucede con el Mercedes AMG GT3 y su decoración de Nürburgring de 2021, un modelo que llega oficialmente a tiendas con la misma fecha que el F1 genérico, de modo que seguramente podamos verlo en tiendas acompañando a este modelo anterior. También ya podemos ver estas tres decoraciones de Martini para su icónico Audi R8 que podremos adquirir en el futuro en colores rojo, gris y negro. Unas decoraciones de las que de momento no hay fecha oficial y para las que contamos por ahora con estas imágenes en baja resolución. En la sección de rumores de la marca, NSR tendría al parecer nuevas tampografías para estos dos modelos en 2023. La primera de ellas para su Aston Martin Vantage que volvería en el año próximo con una decoración del ganador de Le Mans de 2017 y también para sus modelos de F1 genéricos que el año próximo podrían vestir nuevas tampografías con el F1 Coppersucar pilotado por Fittipaldi. De momento no hay confirmación oficial pero algunos establecimientos ya están anunciando estos futuros diseños. Avan Slot prepara una tirada de miniaturas a escala 1.32 para acompañar a los modelos de Slot en escenografías. De momento ya podemos ver los renderizados de estas figuras con piezas como un gato, un barril, caja de herramientas o elevadores para nuestros coches de Slot. De momento no tenemos fecha oficial de lanzamiento. El Porsche 962C de las 24 horas de Le Mans del año 91 se muestra en esta galería de imágenes para un nuevo modelo del grupo C que la marca italiana lanzará con esta nueva carrocería y que también incorporará un nuevo chasis. Este modelo ya cuenta también con una fecha oficial de lanzamiento y es que según la marca este Porsche estará disponible en tiendas a partir del próximo mes de febrero de 2023. De área 71 lleva varios meses preparando ya su catálogo de lanzamientos para 2023 y hoy nos trae dos novedades más a escala 1.32 que estarían disponibles de manera inminente. La primera de ellas este Ferrari 488 GT3 con todo lo necesario para montar el modelo con chasis cockpit y piezas y la segunda este mismo modelo pero en su versión Evo con las mismas posibilidades que la anterior. Ambos kits estarán disponibles a un precio de 69 euros y ya pueden reservarse. La colección Safari Rally de la marca Fly regresa con una nueva decoración con este Porsche 911 correspondiente al Rally Safari del año 74. Un modelo que luce como podéis ver en escena y que se ha complementado totalmente con una decoración que cuenta con numerosas piezas desarrolladas en 3D de manera exclusiva. Otra de las novedades de la marca para este final de año es esta otra de sus colecciones, la correspondiente a los modelos de la 24 horas de Le Mans en la que ahora nos traen al Ford GT40 que disputó la prueba del año 68 y que fue pilotado por aquel entonces por Salmon y Leiden. Desde Nieman Raid Card ya hemos visto lo que son capaces de hacer con los modelos de F1 a escala 1-24. La pasada semana nos mostraron uno de sus proyectos inminentes y hoy os mostramos otra versión para este Fórmula 1 genérico que ya han sacado a escena. No obstante desde la compañía han mostrado catálogo completo de este año con una tirada de impresionantes coches premium que comienzan con este impresionante McLaren MP4 que se muestran imágenes. A este modelo le sigue este otro Benetton B187 que también podemos ver en escena con todo lujo de detalles y la compañía sigue desarrollando más modelos irrepetibles dentro de la Fórmula 1 clásica y sigue con este Braggvan BT33, este Lola F3000 T89 al que le sigue este Lola Efre 3000, este Lotus 49B, este imponente Lotus 99T, este McLaren M7A, este otro McLaren M23, este Tyrell P34 junto a estos Williams FW19 y cerramos con la compañía y este impresionante Mercedes F1 2010. Todos estos modelos ya están en catálogo y podéis consultar precios en el enlace de la compañía que tenéis en la descripción de este mismo vídeo. Ya tenemos los modelos disponibles, el Ford Mustang GT350 ya está listo para llegar a tiendas, de hecho algunos establecimientos de todo el mundo están recibiendo sus primeras unidades. Desde Thunder Slot nos han confirmado que el modelo llegará oficialmente en cuatro colores que se mostraron hace algunos meses y que la compañía ha llamado de la siguiente manera. Darmos para el verde, Silver Forst para el gris, Wimbledon White para el modelo de color crema y Blue Acapulco para el de color azul. Nosotros ya tenemos una unidad de camino a la redacción cortesía de Thunder Slot, de modo que no tardaremos mucho en mostraros un análisis completo del modelo. Momo y Benetton serán las nuevas decoraciones de Reboslot para sus F40 que llegarán para el próximo año 2023. Tres decoraciones que se dividirán en la clásica con los colores de Benetton y dos coloraciones para la de Momo, una en gris y otra con el icónico color rojo de la escudería italiana. Estas decoraciones llegarán a principio de 2023, aunque de momento siguen sin fecha oficial de lanzamiento. Desde Slot Model Cars nos llegan dos carrocerías para modelos icónicos. La primera de ellas, la de este Supra que ya podéis comprar en la tienda oficial de la compañía, y la segunda, la de este curioso buggy de Volkswagen, que se muestra con este aspecto. Ambos modelos, como decimos, ya están disponibles junto a otros modelos en su web oficial. Los Ford 917 LH de Le Mans Miniature ya han llegado a tiendas. Todos los esperados e inigualables modelos de la compañía a lo largo de diferentes competiciones ya pueden verse tras una larga espera en tiendas. Estos modelos llegarán con diferentes decoraciones de pilotos como Pedro Rodríguez o Gerard Larousse, entre otros, y con decoraciones de equipos como Gull o Martini. La Olimpia Rally del año 72 es la tampografía elegida por SRC para su próximo lanzamiento. El esperado BMW 2800 CS, que llegará a inicios de 2023 como uno de los modelos hasta ahora no representados en el mundo del slot, ha sido mostrado por la marca española a lo largo de estos meses en su etapa de desarrollo y diseño, y finalmente ahora podemos ver cómo lucirá el coche en pista. Y no solo eso, esta es la primera imagen oficial del modelo que ya puede verse tal y como llegar a tiendas, de momento sin la decoración que os mostramos al inicio. Solo toca esperar un poco, y es que la marca ha confirmado para el mes de febrero la llegada del kit del modelo. El modelo completo decorado sigue sin fecha oficial de llegada. Las llantas aligeradas desarrolladas por Hobby Law Racing están de vuelta. La compañía ha lanzado cinco diseños diferentes para eje de 2,38 milímetros que en breve tendréis listos en su web oficial. Con esto la compañía retoma su sección de competición añadiendo una más que impresionante llanta que hará las delicias de nuestro coche de slot. Y ahora comenzamos con la sección de eventos y competición. Recordad que si tenéis un club o algún evento relacionado con el mundo del slot y queréis que lo anunciemos en la sección, no dudéis en poneros en contacto con nosotros en pixelesibooks arroba gmail punto com. Desde Club Slotolot nos llega el anuncio oficial de la primera copa que se celebrará en el club en 2023. Este evento será un torneo de velocidad donde los McLaren de NSR serán protagonistas en una competición con modelos de serie y un reglamento simple. Tal y como podéis ver en las imágenes ya hay fechas oficiales para las diferentes carreras, pero si queréis ampliar la información del evento sobre el reglamento, suscripciones y demás os dejamos los teléfonos de contacto y correo en la descripción de este mismo vídeo. Y ahora como de costumbre vamos con la esperada sección de ofertas. Recordad que si queréis acceder a las ofertas que os anunciamos en el vídeo tenéis el enlace disponible en la descripción de cada una de ellas. Hobby Classic abre la sección de ofertas con este Viper SRT de la Home Series que en tienda tenemos a un precio de 35 euros. A este modelo le sigue este Alfa Romeo 33 de SRC que podremos conseguir en tienda a un precio de 38 euros y cerramos en Hobby Classic con este Courage Pirelli de la marca Spirits que podremos adquirir en tienda a un precio de 33 euros. La primera oferta de Crick Crack llega con este Peugeot 208 WRX de Scale Auto que en su versión R queda a un precio de 52,50 euros. A este modelo le sigue este otro Porsche 911 GT1 de Penzoil de la marca Reboslot que en tienda podremos adquirir a un precio de 59,96 euros y cerramos con Crick Crack y este Sinca 1000 Rally a escala 1,24 que en la marca BRM baja a un precio de 104 euros. El F1 genérico de NSR con la decoración de Red Italia y un pequeño fallo en la tampografía es la primera de las novedades de la sección de oferta de Boxer Slot, un modelo que podremos adquirir a un precio de 54,16 euros. A este modelo le sigue este Porsche 917 también con fallo de tampografía que podremos adquirir en tienda a un precio de 56,60 euros y cerramos en Boxer Slot con este Porsche 935 de Sideways con la decoración Pink Peer que en tienda tenemos a un precio de 52,46 euros. Y esto ha sido todo, esperamos que os haya gustado esta nueva entrega de noticias. Ahora nosotros nos tomamos unas merecidas vacaciones y volveremos a mediados de enero. Hasta entonces podéis seguir al día de toda la información en nuestra cuenta de Instagram donde publicaremos noticias y novedades así como en nuestro canal de YouTube donde no dejaremos de ofreceros más contenido. Una vez más desde Slot, Píxeles y Bus queremos agradeceros, estar con nosotros y desearos una feliz entrada de año y unos felices reyes. Hasta nuestra vuelta, como solemos decir, disfrutad del hobby, disfrutad del mundo del Slot y sed buenos. Nos vemos pronto. ¡Suscríbete al canal!